¡Fuerza! 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 ¡No se destrozan! ¡Así comienza el chumbo en mi pan! ¡Fuble al negro! ¡Toto! ¡Era bien! ¡Si no es que están! ¡Si no se van a matar! ¡Ese termina! ¡Y es que es así! ¡Esta manera! ¡Dale! 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 ¡Sei! ¡La peluca! ¡Que voy a la ligera! ¡Que voy a la ligera! ¡Venga! ¡Ya! ¡Sei! ¡Venga la puesta! ¡Esta sea! ¡Qué! ¡Para todo el negro! ¡Y en gos trausa! ¡Seetería el patinco! ¡Así! ¡Fa lasainingotas ADA! ¡Así! ¡Fueba mítame! ¡J Moyes! ¡Y en su momento es algo que quiero compartir! ¡Feneda! ¡Que lo comprimido es a liarlo! ¡F1 Juda! ¡F1! ¡Gracias! 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 para romper la discoteca que juega en toda la radio es así, de esta manera cuando quieras y las manos arriba canta a vos y escondite y para romper la discoteca y las manos arriba canta a vos y escondite y las manos arriba y los manos arriba y las manos arriba ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¿Por qué no nos van a parar para toda la gente dormida? Yo quiero ver toda la zorra en las manos ahí Y ahora sí Lo bailan todas las zorras Y lo canta la vagancia Y esto dice Pero ella dice que sola Y sola Ella baila sola, solita, solita Y sola, solita Y ella baila sola, solita, solita Y sola, solita Y ella baila sola, solita, solita, solita Solita, solita, solita Y esa luna greatέλida Y las manos ahí Ahí, ahí, ahí Juntas milos, juntas milos ¡Eh, eh, eh! ¡Eres todo tres! ¡Y eso es seguro! ¡Aril, granted, adelante, adelante! ¡Oig ihren umompanyang! ¡Suscríbete!